Nunca quise entrar en otro corazón que no fuese el tuyo Nunca quise sentir cerca a otra persona que no fueras tú No trato de pintar toda tu color, solo trato de decir lo que siento yo Como quiero entregarte el mundo amor, ya los colores los pone sola la pasión Y cada vez que pienso en ti me enamora más tu mirada Las cosas cambian como yo también, si tengo miedo es solo por perderte Tú tan solo deja de amar, con amor te pienso tratar Pueden ser nuestras noches, no todo es un sueño jamás Tu cuerpo será un papel, tus besos al pincel que escriben en él Dime si no lo comprendes, solo escúchame Y yo, solo quiero que seas tú, la razón de mis poemas La mejor canción de amor, serás tú Y yo, solo quiero que seas tú, la que me ame cada mañana Solo tú, solo tú Es inexplicable entender, como que has hecho pa' mí Como te siento aún en mí, después de tanto tiempo Como me estrella ante ti, ante tu cuerpo y así Sentir el corazón latiendo en tu pecho Y ahora no escucho nada, solo el susurro de tu voz De aquella noche que hacíamos el amor, pero mi cama está vacía La verdad es la que observo, ojalá de las mentiras se viviese Pero no puedo, debo sentir que tú estás lejos y no estás aquí Debo sufrir y llorar, estar solo y puede que así Te sientas más dentro de mí como lo estoy haciendo Pero no puedo aguantar, joder, me siento muerto Es extraño, pero alguien quiso esto Alguien quiso que yo fuese quien te protegiese y eso Intento hacer en la distancia y su progreso Para amarte más que a nada más de lo que pienso Y yo, solo quiero que seas tú La razón de mis poemas La mejor canción de amor, serás tú Y yo, solo quiero que seas tú La que me ame cada mañana Solo tú, solo tú Y yo, hasta aquí, no te pueda ver Sigo esperando como siempre yo, girl Sabes la sensación que es Saber que tú estás Saber que no te irás Que también me esperarás Y nunca, te fallaré en ningún momento Y nunca, te dejaré solo amor Que quiero que seas tú La que me diga nunca Te fallaré en ningún momento Y nunca, te dejaré solo amor Por eso Yo, solo quiero que seas tú La razón de mis poemas La mejor canción de amor, serás tú Solo quiero que seas tú La que me ame cada mañana Solo tú Solo tú Yo, mis sueños Te amo La que me ame cada mañana